Es que hablas, me ha pasado, no solo con venezolanos, también con cubanos. Te dicen, a mí la política no me importa. Y se ponen a dar opinión de lo que no les importa. Entonces, si no te importa, fantástico, no te metas. Porque no es la señora que se encuentra conmigo en el supermercado que fue a hacer su compra. Es gente que de repente maneja medios. Son los más peligrosos. Entonces, si no te interesa, hace un programa musical. Pero no des opinión de algo que no conoces. No conoces y que al final te tienes que volver a callar. Tienes que volver a encender. Y simplemente es que es gente de todos los ámbitos. Fíjate, yo tengo un conocido. Esta pobre bestia votó por el Chavillo. Después, inmediatamente, vota por el compadre Chávez, por la de acá. Por supuesto, votó por Rosales en el 2006. Hizo campaña por Caprile. Adoraba a Leopoldo. Y hoy es un ferviente maripolito. Y entonces, él me escribe. Me intenta explicar una situación. Y me dice, no, es que yo pienso. Y yo digo, no, tú no piensas. Date cuenta que tú nunca has pensado. No piensas. Y por supuesto, se molesta. Al ratico me vuelve a llamar, oye, vale, pero contigo no se puede hablar. Y es que no, es que yo no puedes venir a decirme que tú piensas en política. No, vale, vamos a hablar de cine. Claro. Contigo yo hablo de cine. Pero contigo no puedo hablar de política. Porque no tienes la más mínima idea de eso. Y deja de hablar de política con el resto de la gente. Porque estás haciendo daño. Eso es lo que pasa. Y es una realidad que el venezolano, que ya está entendiendo, que despertó. Y que se ha ocupado de tener un poco de conciencia ideológica, que se ha ocupado de entender algo de las realidades, tiene que empezar a marcar un poco que quizá pueda ser incómodo porque entonces llega ese efecto de que la gente no se está preocupando por el país. Es que no es que se preocupaban por el país. Enredaban la situación. El venezolano, como un que no entiende conciencia política y ideológica, tiene que aprender a escuchar detenidamente mensajes que estén claros y dirigidos hacia ese entendimiento del problema. Para poder generar las herramientas. No es que tú vas a salir mañana, vaya a buscar un bote de piedra. No, 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 no. El asunto es que primero tienes que poder entender cuál es la profundidad del problema para poder hacer la operación necesaria. Lo peor es que es tan evidente y se niega constantemente que no se quiere ver la realidad. Es terrible, es terrible, es terrible.